Bueno, pues aquí estamos un poco más arriba, muy poco más arriba del puente del Retamar en el río Guadarrama, por la zona de Galapagar, Las Rozas. Aquí tenemos la presa del Molino de la Hoz. Una presa enorme. Es una presa de 18 metros tiene esto. ¡Qué pedazo de muro, eh! Pues esta presa tiene un uso exclusivamente recreativo, que sepamos. Pues se ha hecho para que haya una lámina de agua navegable y demás en la urbanización del Molino de la Hoz, que son esos chales que se ven por aquí. Y, como siempre, o como muchas veces demasiadas, pues una presa tan grande que no tiene ningún paso para peces. Luego, entonces es una gran barrera. En este caso es una grandísima barrera en medio del río, que está cortando la continuidad del río, que está fastidiando la conectividad y que impide el trasiego de la fauna de los peces de un lado a otro.